Hoy le voy a cantar mi canción para el Día de la Madre. A mi mamá la quiero con todo mi corazón. Ella es la inspiración de mi vida. No sé qué haría si ella no está. A mi lado, ella fue la primera que tocó mi piel en un hospital. Mamita, te amo. Tú eres la inspiración de mi vida. Cómo quiero a mí, mamá. Con esa sonrisa que todos los días me alegra. Mi corazón, ella es la inspiración de mi vida. No sé qué haría si ella no está a mí, la... Ella no es la mejor mamá. A mi mamá la amo con todo mi corazón. Ella es la inspiración de mi vida. Ella es la inspiración de mi vida.